Hola electricistas, buen día, les voy a mostrar cómo se toma lectura a estos medidores electromecánicos. Aquí tenemos esta carátula que tiene cuatro manecillas, hay algunas otras que tienen cinco, pero estas se clasifican así. Unidad, decena, centena, unidad de millar. El giro de las manecillas empieza hacia el lado derecho y cada vez que una da una vuelta completa, la siguiente avanza a uno, es decir, existen manecillas patrones que son las que mandan a las siguientes, por ejemplo, la unidad manda a la decena, la decena a la centena y la centena a la unidad de millar. Con esto me refiero, amigos, que cuando la unidad da una vuelta completa, la decena avanza a uno y cuando la decena da una vuelta completa, la centena avanza a uno y así subsecuentemente. Por ejemplo, aquí está en nueve la unidad, ya casi va a llegar a cero y aquí ya casi está en uno. Cuando la manecilla de la unidad llegue a cero, aquí prácticamente va a ser uno. Y aquí podemos ver este otro ejemplo donde la decena ya casi va a llegar a cero y aquí casi ya está en uno la centena. Espero haya quedado claro este pequeño ejemplo.